Una pobre víctima de la furia de alguien. ¡Tu sangre no! A no ser... ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos crueles! ¡Ahora abro las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu shader, troll! ¡Respira, hondo! Ahí está tu copa en el Salón de Odín. Comienza otra guerra. ¡Úchame! ¡Cómo es horrible! ¡No! 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 ¡Bien. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Raugarte estaruda! ¡Ahora mi sangre grita! ¡Silenciaré ese grito! ¡Una gran oscuridad alimenta mi ira! ¡Que me llene el espíritu de la ira de mi padre! ¡Muchas gracias! ¿Llamas pero sin hacer? ¿Cómo puede ser? ¡Las rojas destrozadas! ¡Ugh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!